Creemos en la igualdad de oportunidades, trabajamos para hacer real esa igualdad de oportunidades. Hemos adelantado las convocatorias de becas con respecto a otros años. Todas las convocatorias de becas se han incrementado en su guantía. Me van a permitir que destaque la convocatoria de becas para comedor escolar, que se ha incrementado con respecto al año pasado el presupuesto en un 48%. Un paso más es que para el próximo curso se creen unas nuevas becas para alumnos que tengan a todos los miembros de su familia en paro. También he anunciado la puesta en marcha, el diseño de la primera estrategia regional de apoyo a las industrias culturales y creativas de la región de Murcia. Vamos a trabajar con las universidades públicas para definir un marco plurianual de financiación que dé estabilidad, que asegure el compromiso del gobierno regional con el funcionamiento, el trabajo en la excelencia, la transferencia de conocimientos, la docencia de las universidades públicas de la región.